¿Qué es el síndrome de dolor-dismunción de la articulación temporomandibular? El síndrome de dolor-dismunción de la articulación temporomandibular o trastornos internos de la articulación es un trastorno que cursa con dolor importante a nivel de la articulación temporomandibular y que puede además asociarse con limitaciones en la función mandibular, básicamente problemas en la apertura de la boca. Este tipo de trastornos los tratamos con tratamientos conservadores basados en fisioterapia, en antiinflamatorios no esteroideos, en relajantes musculares, en diferentes fármacos para el dolor, pero cuando estos tratamientos conservadores fracasan, debemos proceder a la realización de unas técnicas operativas que básicamente consiste en la realización de artroscopia de la articulación temporomandibular. Es una técnica mínimamente invasiva que consiste en la introducción de una óptica, una pequeña cámara de menos de 2 mm de diámetro dentro de la articulación. Esta técnica nos permite visualizar qué está pasando dentro de la articulación para obtener un diagnóstico preciso y además podemos actuar sobre ella eliminando las zonas de inflamación, procediendo a la restitución anatómica del disco articular y realizando una serie de técnicas operativas que permiten al paciente la disminución del dolor y el aumento de la apertura oral. Realizamos esta técnica bajo anestesia general, con todos los controles médicos y anestesiológicos. El paciente es intervenido y prácticamente al día siguiente se va de alta con todas las recomendaciones médicas y recomendaciones de fisioterapia articular. Los casos más severos cursan con dolor muy intenso en una o en ambas articulaciones y además se puede asociar un bloqueo importante de la articulación que imposibilita para abrir la boca más allá de uno o dos traveses de dedo. Estos son los casos que son más susceptibles para realizar este tipo de técnica. El Hospital Quirón Salud Clideva es uno de los pocos centros a nivel nacional que realiza este tipo de técnica y por medio de la misma conseguimos acortar el tiempo en el que el paciente está asintomático y en el que el paciente no puede hacer su vida normal y restituir su función mandibular adecuada y los resultados que obtenemos son muy predecibles en términos de disminución del dolor y aumento de la función oral, básicamente aumento de la apertura oral.